¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo lo encuentro como un papá de mendeja eso. Pero yo, o sea, si tú quieres que yo sea sincera. Vale. Vamos a esperar entonces. Viste, además esto es súper bueno para... Como tú eres cortita, te hace... Te hace súper... No, pero ese cinturón parece chica súper poderosa. Nada que ver. ¿Estás loca? No, con un taco le quedaba maravilloso. Me voy a ir a chasmar. Ay, agotá. Ra. ¿Preferís que te diga la verdad? No, obvio, así está bien Yo prefiero decir la verdad Más que la ropa es para lucirla Si no van a estar usándola y sentirte complejada Me quedé pésima de decir Ay, pero la otra vez, cuando estaba ahí ¿En la nani era? ¿En la nani? ¿Nani? Sí, te lo he hecho ¿No eres la Alejandra? No, 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 no Mentira Pero eres igual, ¿no? Si vos me decías a mí Si yo vi la nani todo el rato No, de verdad ¿De verdad? No sé Pues yo vi, ahora te cambiaste al 13 ¿Y todo en cuanto? No, no sé La Alejandra Herrera Me está engañando No, no, no Ella no es la Alejandra Herrera Ay, es la que estuvo la nani No, no Viviana Rodríguez Si quieres que te muestre Ah, me estoy molestando No, no, para nada Si quieres yo te sigo mostrando Para que veas la nueva colección Te muestro acá Mira, ven Mira, Viviana, este rojo No, no, te lo estoy mostrando Los colores así Son como los que te vienen O sea, más pálida No, ya voy a parecer loca Te resaltan mucho más No, ella no es Aquí como que todos quieren Tratar de hacer como que estoy loca No, para nada Te estoy molestando No Yo siempre vengo a comprar acá O sea, yo me acerco No estoy haciendo nada malo No, no sé Te estoy molestando No, para nada No, tranquila Eh, a ver Isidora 42.000 Ya 42.000 Vale, o sea, ¿ante? 78.900 78.000 486.000 Toma la señal Toma, re poca señal acá Sí Sí, muy poca señal ¿Cómo vas a pagar? Con tarjeta O cheque Vale la boleta Tenía que buscar unas cosas Sí, claro Pero Vas a comprar ¿No es cierto? Ella quiere Ella quiere que tú uses su marca Pero todo Nosotros lo vendemos Ella no A mí por lo menos No me da ninguna indicación Claro ¿No te puedo llamarla? Claro que la puedo llamar Ella no te explicó esta parte No, para nada ¿Quién te lo regalaba? Nada, obvio O sea, no sé ¿Por qué no sé? Y cuando buscara unas cosas Te dije en la tienda Y cuento Regalar un par de cosas ¿Qué pasa aquí? A ver Venga Venga Suelo 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 Tranquilo 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 Ay Ay incoming Ay Ay 溫 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!